Muy buenos días, bienvenidos, estamos listos para comenzar, tenemos mucha información que compartir con todos ustedes, sin duda que las lluvias están ahí provocando ya incidentes y de hecho tenemos información en desarrollo y preliminar que al parecer hay una persona soterrada, así que vamos a estar nosotros manteniéndoles al tanto a través de la prensa gráfica con toda la información de las autoridades con respecto a las lluvias. Así que comenzamos dándoles saludos a las personas que ya se están uniendo a nuestra transmisión que hacemos completamente en vivo en el Facebook Live. Arrancamos con imágenes de nuestros usuarios que nos han compartido desde Dubái, nos comparte esta linda imagen Alonso, y es que Dubái a través de las imágenes podemos ver, bueno de hecho es una ciudad con mucha modernidad en toda su arquitectura, así que impresionante y podemos ver un ambiente muy agradable. Allá en Dubái, saluditos para Josué Mejía que nos saluda, que nos manda esta fotografía desde el lago de Como en Italia, espectacular, muy bonito ambiente, dan ganas de irse a Italia. Aquí hay otra fotografía que queda cerca del lago de Como y que bueno que anda disfrutando de ese excelente ambiente allá en Italia. Saludos para Natael, saludos desde Nueva York y nos comparte el tráfico habitual de Nueva York, bastante intenso, una ciudad cosmopolita que recibe a muchos turistas de todos lados, así que un abrazo muy grande. Y bueno, ahora sí entramos en materia y es que en las últimas horas hemos amanecido también con un cielo muy nublado y algunas precipitaciones que se han registrado, acá podemos ver el mapa, donde vemos en los alrededores de San Salvador y San Salvador bastante intenso, también en la zona costera, en el oriente de nuestro país y en algunos lugares del occidente es donde se han reportado lluvias, aunque al parecer para el mediodía esto pudiera ya ir mejorando, sin embargo para la tarde y para la noche se esperan tormentas eléctricas de moderada fuerte intensidad, principalmente en la franja norte y en la cordillera volcánica de nuestro país y también al parecer en la zona costera, así que hay que seguir ahí pendientes porque las lluvias continúan. Estas precipitaciones y todo este sistema se debe al ingreso de humedad del Pacífico por la influencia de la zona de convergencia intertropical que esto nos moviliza hacia nuestro país y además se observa una onda tropical que está desplazándose sobre nuestro territorio, ahí podemos observar en este mapa y la formación también de una baja presión al sur de Nicaragua, estos son los sistemas que nos están provocando todas estas lluvias, así que hay que seguir monitoreando y hay que estar muy pendientes de todo lo que están ahí los medios dándonos información y desde muy temprano el Ministerio de Medio Ambiente ha advertido los cambios de susceptibilidad a desplazamientos en varios puntos del país, así que era justamente a deslizamientos, de susceptibilidad a deslizamientos y esto es bien importante porque nosotros somos un país que siempre tenemos que estar bien pendientes de lo que las autoridades nos digan, de las zonas críticas y todo esto, no podemos hacernos de los opachos, sino que al contrario hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones y bueno, uno de ellos es de moderada alta, esa es una de las susceptibilidades que ha cambiado y en lugares como Huizúcar nos reportan que ya hay aproximadamente 97 milímetros de lluvia, así que es uno de los lugares que tiene pues esta moderación en alta, ¿verdad? Principalmente también tenemos otros lugares de deslizamientos, con peligros de deslizamientos como San Juan de Pesontes y en la zona sur del lago de Ilopango con 53 milímetros de lluvia, tenemos otros lugares como Panchimalco donde también es alta y Rosario de Mora por 91 milímetros de lluvia acumulada, así que vamos a estar pendientes y también a todas las personas que residen en esta zona o si usted tiene algún familiar pues comuníquese, ¿verdad? Y sobre todo si hay lugares que sean más susceptibles y que puedan estar cerca de algún lugar de deslizamiento, pues hay que darle siempre la información a nuestros familiares. Y bueno, en las temperaturas no se reportan mayores cambios significativos y nos vamos al occidente de nuestro país, 29 grados centígrados la máxima, 20 grados centígrados la mínima, para San Salvador 30 la máxima, 21 la mínima, para la zona oriental 35 la máxima, 23 grados centígrados la temperatura mínima. Y bueno, hablando de las costas salvadoreñas, si usted tiene planeado ir a la playa o si tiene alguna actividad turística, pues hágalo con tranquilidad porque todo se reporta de forma tranquila, así que están las condiciones óptimas para que realice sus actividades. Y bueno, vamos con nuestra sección de este día que es mi postal favorita. ¿Quién será la postal favorita ganadora de este día? Es esta fotografía que yo la chulié de que pude presentarla, me encantó y dije justamente que acá en nuestro país, en los municipios tenemos bellezas de iglesias, eso es muy bonito y qué bueno que se preservan con colores muy bonitos. Así que saludos para la gente de Hilo Vasco, con un clima bastante cálido, cuando nos mandó esta fotografía José Callejas. Y esta es la postal favorita, espectacular imagen de la iglesia del parquecito de Hilo Vasco. Y les invitamos a que nos siga compartiendo imágenes, si ustedes también están pasando por algunos lugares, ¿verdad?, donde han estado más críticos o alguna imagen de cómo está el ambiente, pues mándenla al WhatsApp de la prensa gráfica que es 503 76 82 55 25. Y ahora sí, vamos a darle saludos especiales para Mauricio Romero, saludos para Gerardo Gómez desde Monte California, Charlie Camerón, saludos para Patti de Campos, saluditos para Yamilet Alvarenga, saludos a todas las personas que siempre están pendientes. Así que bueno, recuerden ustedes mantenerse bien informados, estar también de cerca con todas las autoridades, protección civil nos mantiene al tanto, vamos a esperar que se hagan esas conferencias de prensa, donde normalmente nos mantienen bien informados y ustedes a través de la prensa gráfica están al tanto de todo. Así que mañana tendremos más información, bendiciones en este día, que la pasen muy bien.